No se trata de un montaje ni de un producto del Photoshop. Es una mujer embarazada pero con más de 50 años, algo que ha generado algunas críticas y mucha polémica. ¿Quién es uno para decirle basta? Si una mujer tiene 50 y pico de años y es sana, y tiene los medios económicos y quiere brindarle amor a esa criatura, ¿por qué? Porque no pueda tener los óvulos adecuados, le vamos a decir que no. Y es que como explica el doctor Fernando Ackerman, especialista en fertilidad, las mujeres nacemos con un recurso limitado, nuestros óvulos. Cuando una mujer era un feto, un bebé, en la panza, en el útero de su mamá, es el último momento en que los óvulos se dividieron y llegaron a crecer. A partir de ese momento nunca más eso ocurre y siempre se van perdiendo. A medida que aumenta la edad, pero quizás un poco más marcadamente a partir de los 35, disminuye la calidad y la cantidad de los óvulos que están disponibles para lograr un embarazo. Pero lamentablemente la naturaleza parece ir por un lado y el desarrollo social por otro. Por eso en la consulta del doctor Ackerman, abundan cada vez más las mujeres que por su edad buscan la reproducción asistida. Entonces eso hace que nosotros en nuestro centro aquí en Miami veamos tantas pacientes que han decidido primero poner la parte educativa, la parte económica, la parte social antes de la familia. Cuando una mujer desea tener un hijo después de los 42 años, ¿se recomienda que se haga con óvulos donados? Por naturaleza humana, todos vamos a tratar e intentar de que sea con los óvulos de la paciente. Y lamentablemente la opción de quedar embarazada con sus propios óvulos no es algo cierto y real. Bueno, está la opción de los óvulos donados. ¡Gracias por ver el video!